Muy buenas tardes. La sesión en Wall Street comenzaba el día de hoy con caídas después de que ayer el parque neoyorquino ya cerrase la jornada en rojo, con el Dow Jones recortando un 0,31% en una sesión irregular marcada por las previsiones económicas de la Reserva Federal, mientras que el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq se descolgaron de sus récords de la jornada previa. La Reserva Federal de Estados Unidos cree que la pandemia del coronavirus seguirá alastrando pesadamente la economía, aunque reconoció que la actividad y el empleo han repuntado levemente en los últimos meses, según las actas de su última reunión de política monetaria. La Fed redujo de manera abrupta las tasas de interés al rango actual de entre el 0 y el 0,25% en marzo con la llegada de la pandemia y se ha comprometido a no modificarlos en el medio plazo, dada la magnitud de la crisis provocada por el cierre de negocios y el paro de las actividades para contener la enfermedad. Mientras, se mantienen las diferencias también entre demócratas y republicanos para probar nuevos estímulos económicos. Wall Street también espera novedades en las relaciones entre Estados Unidos y China. En cuanto a mercado, el día de hoy, por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, cotizó con una caída de un 0,84% hasta los 42,7 dólares el barril. Mientras que el Brent, de referencia internacional, cotizó con una leve subida hasta los 44,9 dólares el barril. En cuanto a los metales, el oro cerró con una caída de un 0,76% en 1955 dólares la onza y por último el cobre, cerró con una caída de un 1,08% hasta los 2,99 dólares la libra. Nuestro peso chileno el día de hoy tuvo una apertura en 786,5 pesos para tener una jornada de alta volatilidad llegando hasta los 790 pesos para cerrar con una apreciación ganando un 0,25% con respecto al día anterior en 786,2 pesos. Esperamos que se mantenga en el rango entre 780 y 800 pesos. Wall Street por su parte cerró este jueves positivo en sus tres principales índices. Así, el Dow Jones de industriales cerró con una subida de un 0,17% hasta los 27,739 puntos. El Standard & Poor's 500 ganó un 0,32% en 3,385 puntos y por último el Nasdaq avanzó un 1,06% hasta los 11,264 puntos. Los sectores cerraron en su mayoría positivos. Destacamos las subidas de Microsoft y Apple, mientras que en las bajas destacamos a Walmart y Micron. En el mercado local, el IPSA cerró con una caída de un 0,52% hasta los 3,977 puntos. Luego de perder los 4,000 puntos esperamos que se mantenga en el rango entre 3,800 y 4,000. Destacamos las subidas de CAP e Itaú Corp, mientras que en las bajas destacamos a ILC y Mall Plaza. En la cartera de gestión patrimonial tolerante en Chile, mantenemos fondos de inversión alternativos, el ITF del IPSA, COPEC, CMPC, LATAM y NLAM. Mientras que en la cartera de gestión patrimonial tolerante de Estados Unidos, mantenemos liquidez. Muy buenas tardes y no olvide suscribirse a nuestro canal y visitar nuestra página web www.renta4.cl para más contenido financiero.